¡Dorsos! ¡Arriba los brazos arriba! ¡Y las manitas arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! 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 Ay mi amorcito, ¿dónde estará? Ay mi amorcito, ¿dónde estará? Seguro, seguro, casa de aguar mi igua Seguro, seguro, ¿por dónde estará? Sí o no, segurito con la otra, ¿no? Con la otra Con tu hermanita menor Ay, Elisa Eso Y todo el mundo Vamos arriba, vamos Vamos arriba, vamos Vamos arriba, vamos Vamos, hermanito Nos vamos a mi tumbarca Vayaos, vayaos Sí, no está lleno Eso Peor policía Hoy estoy soltero Peor policía Seguro, seguro Casa de aguar mi igua Seguro, seguro Por favor, yo estaba Y arriba las mujeres, arriba ¿Dónde estará? Son todos ¿Dónde? Y los son todos Son tontos Todo el mundo Sí, 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 sí Son tontos ¡Y vamos a cantar tos! ¡Vamos a cantar tos! ¡Vamos a cantar tos! ¡Unita más cantamos pelo! ¡Unita más! ¡Ay mi amorcito! ¡Vuelve a mi lado! ¿Y cosas? ¡Oiga solterito! ¡Vuelve a mis brazos! ¡Yo te necesito! ¡Vuelve a mi lado! ¡Yo te necesito! ¡Vuelve a mis brazos! ¡Ay mi amorcito! ¡Vuelve a mi lado! ¡Oiga solterito! ¡Vuelve a mis brazos! ¡Yo te necesito! ¡Vuelve a mi lado! ¡Yo te necesito! ¡Vuelve a mis brazos! ¡Volvamos arriba! ¡Volvamos arriba! ¡Suéltalo, soltando! ¡Eh, eh! ¡Suéltalo, soltando! ¡Eh, eh! ¡Suéltalo, soltando! ¡Eh, eh! ¡Eso! Y los brazos arriba Brazos arriba, arriba Brazos arriba, arriba Vamos a triunfar en Lima y en Insa Porque los limaños están callando Y esa vuertecita Así La vuertecita Suavecita